Este sábado en Enjaque Si fue beneficiado con una conmutación Para los amigos de Enjaque, este sábado nos encontraremos con el caso de narcoindultos, no se lo pierdan La historia hasta hoy no contada por el colaborador eficaz 001-2013 Cuya identidad fue revelada por el ex ministro de justicia Por menores en la versión de su abogado Además, al maestro con cariño Un informe sobre la labor abnegada y pocas veces valorada de los profesores en su día Y también Si, se habló de una suma de 400 mil nuevos soles Así es, ese monto que ellos pedían La fuga de Carolina Alexandra La adolescente secuestrada que escapó de sus plagiarios Cabos sueltos de una historia que encierra muchas intrigas Esto y mucho más Este sábado, minutos antes de las 7 de la noche En Enjaque El poder de la información Y desde Antares Televisión Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!